Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal Mundo Audio Descrito. El día de hoy les traemos la película J. Edgar. No se olviden de suscribirse, darle un me gusta y de compartir el video. Como siempre les dejaremos el enlace a nuestra página mundoaudiodescrito.com.es en la descripción del video. Como siempre les recordamos que en nuestra página encontrarán la carpeta de Alfredo Amate. En ella encontrarán más de mil películas, series y documentales en Español España. Igualmente les recordamos que en nuestra página encontrarán un enlace de Paypal donde pueden realizar donaciones. A su vez encontrarán nuestro número de contacto y correo electrónico por si desean hacernos algún tipo de sugerencia o hacernos pedidos de películas. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.